FILE MIÑON Buenas tardes, hoy desde la sede principal vamos a preparar un delicioso filé miñon. Nuestros ingredientes son 2 medallones de res de 125 gramos, 4 lonjas de tocineta, tenemos tomates, espinaca, tenemos papa criolla para un puré, tenemos cebolla cabezona y tenemos cilantro, sal, pimienta, crema de leche, ajo, tenemos para marinar la carne, orégano y albahaca, tenemos aceite de oliva, ají, brandy y vino tinto. Vamos a proseguir a tornear nuestros medallones, lo que vamos a hacer es una fuerza pequeña para tratar de armar unos medallones y vamos a albardar lo que es albardar con tocineta, vamos a utilizar dos tocinetas por medallón y procedemos a salpimentar, algo de finas hierbas, orégano, albahaca, sal, sal pimienta y procedemos a sellar nuestro corte de carne. Listo, ya tenemos nuestro sartén bien caliente, vamos a proceder a sellar la carne. Lo ideal de este corte es no cocinarlo tanto, no dorarlo tanto ya que es muy tierno, lo ideal es comerlo en un término tres cuartos, término medio, esperamos sellar por ambos lados, por todos los lados que quede bien sellado. Después de haber sellado nuestros medallones por ambos lados, por las caras, vamos a proceder a retirarlos por un momento, vamos a bajarle un poquito al juego, vamos a agregar aceite de oliva, ya de haber dorado la cebolla, voy a manchar un poquito de ajo, vamos a dorar un poquito, vamos a agregar el vino tinto, una cantidad de 100 mililitros, pongo a moler, para una persona, crema de leche, una cucharada y media, esto es un chorrito de dorado, y luego agregamos, volver a agregar los medallones. Lo vamos a dejar cocinar por unos cinco minutos. Para nuestra cama de vegetales, vamos a saltear el tomate, ya lo tengo previamente picado y sin semillas en cubitos, voy a saltear, esto es un tomate, sal, pimienta, saltear. Procedemos con la espinaca, esto es cuestión de segundos. Unas goticas de ajo, un poquito de ajo. Tenemos nuestra verdura salteada. Listo, ya después de haber reducido nuestra salsa y haber saborizado con sal y azúcar, vamos a proceder al montaje. Para acompañar nuestro plato, lo voy a acompañar con un puré de papa criolla. Acá tengo lo que es tres papitas criollas previamente cocinadas y ya vueltas puré. Lo que voy a hacer es agregarle algo de cilantro, un poquito de sal, pimienta y crema de leche. Vamos a proceder con el montaje. Ya tenemos nuestro puré. Esta es una porción ideal. Ajo. 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 Gracias.